BATALLA DEL RITMO El equipo de puras chicas, K9 ¿Qué? Del equipo premiado detrás de Clifford, El Gran Perro Rojo Ellas no saben nada sobre rock and roll Rock and roll no es el único tipo de música ¡Guau! ¡Esta casa está increíble! ¿Alguien tiene la contraseña del Wi-Fi? Chicas, ustedes quieren ganar el contrato discográfico, ¿no? Sí, sí ¡Vamos a rock and rollear! Vamos a escuchar a los dos entrenadores Creo que sonaron un poco agudas Quisiera estar de acuerdo contigo, Neón Pero así, ambos estaríamos equivocados ¡El rey del canto! Tú eres la nueva cara del programa ¡El rey del canto! Tengo que contestar Ahora está todo el tiempo fuera Soy el rey del canto ¿Te pareces al tipo que vende colchones en la madrugada por la tele? Cuando pierdes tu camino ¿No se supone que estás entrenando a las chicas? ¿Así es como quieres que todos actúen? Vengan juntos ¿Puedo serte honesto? Sí, a menos que me vaya a molestar Entonces miénteme Es un programa de música que no trata sobre música No existe la música sin armonía Entonces deberíamos hacerlo juntos En armonía Y rockeen al mundo Con la música tienes el poder de reunir a todo el mundo ¡Hagámoslo! ¡Vamos a rock and rollear, amigo! ¡Vamos a rock and rollear, amigo! Rock Dog 3 Roqueando juntos Próximamente